Venga recogelo por favor, no se quien me cansó, se bloqueo, ya no puedo leer los saludos La hija de una frontera conmigo ella quiere estar, la hija de una frontera conmigo ella quiere estar Pues yo le he dicho primero que termine de estudiar, pues yo le he dicho primero que termine de estudiar Su papaya rosadita me enseñan a hacer tocar, su papaya rosadita me enseñan a hacer tocar Y me dice si me compras, pero aquí está tengo a dar, y me dice si me compras, pero aquí está tengo a dar La gente entamo, a ver donde está la gente entamo, desbloqueame el celular por favor Desbloquea, desbloquea, oye se volvía el toque, eso pasa cuando no lo responden no Cuando no son fieles como yo A ver tremenda papaya, peladita pa' comer A ver tremenda papaya, peladita pa' comer Los dos o voy a cogerlo, su mamá me hizo perder Los dos o voy a cogerlo, su mamá me hizo perder Es lo que le dijo a su hija, como así le vas a dar Es lo que le dijo a su hija, como así le vas a dar Para que el martín regrese, la prueba tendrás que dar Para que el martín regrese, la prueba tendrás que dar Me demoré un poquito, pero luego reaccioné Y a la señora le di, la prueba quiero decir Me demoré un poquito, pero luego reaccioné Y a la señora le di, la prueba quiero decir ¡Añáñáñá! ¡Todo esta la gente del tambo! Ronald Weillac, Percia Pinosa Jemson Mejía Edgar Escobar Amadeo Mejía Marcial Mejía Arriba las cervezas, arriba lo vaso Choro Venga las dos papayas deliciosas de probao Que la señora es más o menos de la hija, sí añáñá ¡Fuentecita! Las dos papayas deliciosas de probao Que la señora es más o menos de la hija, sí añáñá ¡Chale! Y con mis amigos Vamos al tambo Ronald Weillac, Percia Pinosa Jemson Mejía, Elber Escobar Amadeo Mejía, Marcial Mejía Por el tambo, tambo Vamos a amar que choro Arriba la cerveza Arriba los vasos Para mi amigo de Pirate de Chachinillo Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba Bien bailadito, bien bailadito Jener Cueva El amigo Roger Cueva Antony Lovato Los chicos que Saben pasarlo Recontra bien ¿Cómo tiene que ser? Pues obviamente